Claudia Reina emigró a Valencia, España en el año 2006 para hacer un máster en planificación estratégica de desarrollo local. Graduada de Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador y empleada en una empresa de importación-exportación, aspiraba a mejorar sus condiciones de vida, por lo que una beca de estudios fue la palanca inicial para conseguirlo. Llegó a vivir a un colegio mayor donde comenzó su primera fase de integración, conociendo y respetando nuevas religiones, costumbres, tradiciones y pautas alimentarias que hasta entonces le habían sido ajenas. Habíamos estudiantes latinoamericanos, africanos y árabes. Fue enriquecedor y chocante a la vez, se dieron algunas situaciones machistas propias de nuestro país de origen. Soy una persona que dice lo que piensa y siempre he sido muy independiente. Fue el entorno donde tuve mis primeros desacuerdos. Claudia completó su formación académica especializándose en cooperación internacional y colaborando en Oxfam Intermom, una de las ONG más potentes y reconocidas en su ámbito. Cuenta que su verdadero proceso migratorio inició cuando su fase de estudios finalizó y empezó a buscar trabajo. Su dominio lingüístico del inglés y francés y sus conocimientos básicos de alemán, árabe y chino hizo que una persona conocida la recomendara para un trabajo como asistente de un reconocido diseñador de interiores que trasladaba su estudio artístico desde Londres a Valencia en el año 2012. Les ayudé a gestionar los trámites para instalar su empresa en la ciudad. La esposa de mi jefe se embarazó de su primer hijo y al año tuvo al segundo. Aparte del trabajo administrativo, también asumí el papel de niñera. Su objetivo era poder cotizar al menos dos años en la seguridad social para tener en regla sus papeles y seguir enviando remesas a El Salvador. Para ayudar a su mamá, abuela y hermano. Cuando tenía ya sus primeros requisitos legales cumplidos, pudo aplicar a la nacionalidad española, lo cual le permitiría olvidarse por completo de todos los años de incertidumbre, colas y trámites que había pasado. Pero el ritmo tan exigente de trabajo hizo mella en su salud física y mental. Un día, mi espalda hizo crack y empezó una etapa de dolores agudos que comencé a controlar a base de analgésicos. La rutina que llevaba hizo que me aislara de la gente. No tenía vida social ni energía para nada. Dejé de ir a clases, al coro, a yoga, a correr. Solo esperaba el fin de semana para dormir y reponerme para aguantar la semana siguiente. Me puse una mochila de responsabilidades yo sola y me dejé en segundo plano. Luego de juramentar como ciudadana española en 2018 y con sus problemas de salud agudizados, Claudia comprendió que, después de tantos años de lucha sin descanso, era el momento de poner límites y replantearse su futuro. Eso ha significado replantear su situación laboral, sus horarios y su sueldo. En este tiempo, también ha intentado viajar y seguir conociendo culturas, una de sus grandes pasiones. Con 41 años y en plena fase de recuperación emocional y física, reconectar con la esencia de aquella joven que salió hace 13 años de El Salvador, llena de sueños y objetivos profesionales, la impulsa a dibujarse nuevos escenarios. Ya ha recibido la propuesta de participar en un nuevo proyecto laboral y no descarta ampliar su búsqueda hacia el resto de Europa. Sigo teniendo esa sed de conocer otras culturas. Siempre me he preguntado por qué unas personas son más propensas a confiar y avanzar en la vida. Aspiro a una buena calidad de vida como mujer digna y respetada y quiero seguir ayudando a la gente que quiero. Eso sí, teniendo mi bienestar por encima de todo. Con el objetivo de seguir cumpliendo sus propósitos laborales y personales, Claudia Reina es una de nuestras mujeres en la diáspora. Lea su historia completa en www.diasporaazul.com La de las mujeres en la diáspora